BTS, una banda de chicos de Corea del Sur también conocida como Bangtan Boys, recopila siete miembros que se estructuraron en el año 2010. El trabajo en equipo que Jungkook, Jimin, Taehyung, Suga y otros han mostrado a lo largo de los años es verdaderamente admirable. Según los informes de Music Mundial, un video de BTS en Helsinki, Finlandia, muestra que se ha vuelto viral en el que Taehyung, Jimin y Jin luchan por obtener una foto en solitario, mientras que Jungkook observa la lucha de sus compañeros de equipo. El viaje de BTS a Europa se registró como parte del paquete de invierno BTS 2020. GCF, abreviatura de Golden Closet Film, es una serie de vlogs de viajes con los compañeros de banda filmados, editados y dirigidos por Jungkook en su propio estudio. Ibe compartió un video detrás de escena del vlog de GCF en Helsinki, y presentaba a los siete miembros de la banda actuando tontamente frente a la cámara. También tenía varios clips de Jungkook ocupado con la cámara para filmar su serie, además de Taehyung y Jin haciéndose pasar por estrellas de cada drama. También los mostró posando para fotos grupales para el libro de fotos, así como un video de Jimin y Jungkook jugando en la nieve. En una parte del video, Jin y Jimin comienzan una pelea falsa por su demanda de que Jungkook haga clic en su foto en solitario. Mientras estaban ocupados peleando, Taehyung pasa y hace clic en su foto en solitario. Jimin y Jin lo arrastran a su lucha por el tiempo frente a la pantalla. Desde entonces, el video se ha vuelto viral, con ARMY elogiando las habilidades cinematográficas de Jungkook y la divertida pelea de los chicos en medio del frío invierno de Finlandia. Chequea aquí.